Hemos aprobado en Junta de Gobierno el convenio con la Comunidad Autónoma para asociarnos a la FIL Commission, el órgano que se crea el próximo año para impulsar a la región como escenario de rodajes y que va a tener su sede precisamente en Cartagena. Para esa sede en Cartagena el Gobierno Regional ha previsto un millón de euros en el presupuesto de 2023 de manera simultánea con el desarrollo de este convenio que va a desarrollar el Ayuntamiento con una FIL Office, una oficina local que va a realizar la gestión directa de todos estos rodajes. Para este objetivo también tenemos fondos europeos de los fondos de sostenibilidad que conseguimos con el Plan de Sostenibilidad Turística. Hablamos por tanto de una iniciativa que va a reforzar nuestro papel como capital turística a través de la promoción que ofrece el cine y hablamos de más oportunidades para nuestra economía a través de la inversión que suponen estos rodajes. Además esos dos objetivos tienen presupuesto tanto local como regional. Hemos sido el primer municipio de España en hacer un convenio con Netflix y nuestro objetivo es entrar en esta nueva forma de economía. Además de tener presencia en la FIL Commission que nos va a dar un impulso definitivo.